¿A Monarri lo bancás o decís, Diego, hasta acá llegamos? Mirá, yo en su momento, perdón, en su momento a mí no me gustó. ¿Por qué? Yo prefería a Gorocito, porque San Lorenzo no es para hacer experimentos. ¿Cómo puede jugar un club grande como San Lorenzo con cinco defensores? Ni que fuéramos el porvenir, esto es San Lorenzo. La verdad a mí no me agrada, no me agrada. Yo lo quería al Pipo, igual que quieren traer a Guede. Dejemos de joder con Guede. Yo para mí, si uno es Gorocito o Baus. En cuanto a Monarri, yo lo bancaría hasta junio, pero bueno, es todo el día a día. Si no ganás se hace muy difícil, acá somos un club exigente. Necesitamos sumar puntos por la temporada que viene, si no, ya de por sí arrancamos con la soga al cuello, con el tema de los promedios y bueno, pero por lo menos hasta junio le daría una chance. Sinceramente, Monarri no está para San Lorenzo. Está para la reserva, puede ser, pero para la primera San Lorenzo tiene que venir un técnico a la altura de San Lorenzo. Un técnico que tenga espalda para aguantar el vestuario y para marcarle que el técnico es el técnico. Y bueno, que tengamos una identidad, una identidad de juego que no es la que está teniendo ahora San Lorenzo. San Lorenzo no es esto, es más grande. San Lorenzo no es esto, es más grande.